Pues ya está, hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en Doom Eternal Voy a poner el... Voy a poner el chat y estas cochas Cochas, cochas Voy a poner el chat y estas co... ¡Ueh! Mira, la verdad, mi escopeta es más bonita Porque me dieron una skin, no sé, vale Tengo una skin de escopeta Vale, ya está Voy a ponerme esto por si acaso No vaya a ser que... porque todavía tengo que pillar escudos A lo mejor hay algún bicho con escudo ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, perfecto! ¡Madre de Dios! Que no me acuerdo de cómo iba el juego, que hace mucho que no juego Este era un francotiradero, es verdad Vale ¡Está el volumen muy alto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ueh! ¡Vale! ¡Ueh! ¡Vale! ¡Uy! ¡Que hay otro! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uah! ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Perfecto! Vale, eso está hecho ya ¡Ah! Si los matamos los... Si los matamos sueltan un montón, claro ¡Ah! ¡Mi munición! ¡Uy! No había visto esto Esto es... Vaya que sí es ¡Oh, sí! ¡Venid, venid! Ah, sí me gusta No sé cuánto dura, pero suficiente ¡Ay! Ya se acabó ¡Uy! No quería hacer eso ¡Uh! Esto sí ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡No! ¡Uno de estos! ¡Ay! ¡Que se ha muerto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí ya no me queda munición! ¡De nada! ¡Uf! Espera que me muero No tengo vidas, creo Me he matado con mi propia granada ¡Hostia! Mucha gente hay aquí Espera, está el volumen un poco alto Al menos para mí No sé si para el chat También Madre mía Mi munición, ¿eh? No existe De hecho ahora creo que no Por siquiera he puesto ¡Uy! ¡Dios! ¡Joder! Es que salen cuando te acercas a la puerta Vamos a intentar matar a los grandes Pero esto a lo mejor tendría que haberlo guardado Pero luego salen duchos De los De las arañas, tío O serpientes Ahí se me ha acabado ¡Venga, Pink! ¡Ven aquí, Pinky! ¡Ven aquí! ¡Oh, le he ensado el solo! No le he dado verdad No Ahí sí Vale, no se sube el puñetazo ¡No! Ahí, se cae en cabeza ¡Ahí! Es verdad que se sube el puñetazo Rompía la atravesada armadura Y entonces a los Pinky De las cargas de un golpe ¡Ay, no! Ponga atención Para no quedarme sin Vamos a pasar por aquí para curar Venga, que a mí me salga Esto mismo ¡Uy! La araña ¡No! Dios Y que me ha matado luego O sea Eh, buf Yo que sé En realidad Ah, no te pasa Ah, hay que empezar a matar Hola Te dejo de fomentar Juego el Bezo de Wild ¡Hora, Ari! Ojalá juega el Bezo de Wild Mira, lo tengo aquí Pero no es para mí Es para Marta Ay, por favor Eh, vale Abrir la cocina Es un problema Vamos a intentar no abrir la cocina Vale, tenemos el golpe Vale, ahora podemos intentar abrir la cocina Voy a decir En el lado del Pinky Cuando tenga cargado el golpe En el lado del Pinky La abro Vale, espera, espera Vale, vamos al lado del Pinky Yo voy a irme a la cocina ¡Hola! Ya está Y ahora que él no debería ¡Ah! Aparece desde el otro lado ¡Qué tramposos! Y estoy muy cerca Vale, vamos a poner el Berserker Pero ¿Dónde están los grandes? Solo hay pequeñines ¿Dónde están los grandes? Aquí está la araña Necesito Necesito arañas ¿Ahí hay una? No, ahí hay No, no, no Ahí ya Yo digo arañas Pero son serpientes ¿Me entendéis? No A ver, vale Vamos con la... Ah, vamos con esta Joder Joder Cascodan Joder Ya me muero, tío Hacen demasiado daño Tienen muchos ataques Ya que no lo tienes Copeta ¡Ven aquí! No No Oh, espera Queda otro Queda otro Ahí me lo he cargado ¿Cuánta munición llevo? Poca Uy, tío Uy, tío No Uy, tío Queda gente Pero esta gente Ya no es importante Madre del amor hermoso Pero, por favor Basta ya, ¿eh? Está el pinky, claro A casa ¿Puedo subirme ahí? No Lo cual es simple Pero sí, mira Pero se ha venido matándose Vaya ¡Eh! Espera, espera, espera Espera, aquí Ven aquí, ven aquí Tengo el láser Tengo el láser ¡Eh! ¡Hombre, ven aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tengo escopeta Pero esta no La otra Ahí Ahí, esa de ahí Podría haberme ido Podría haberme ido, ¿verdad? Todo este rato Ah, para abajo y ya está Oh Pero para abajo había una sala Por ahí Por ahí había una sala ¿O es abajo? Ah, no Es abajo Es abajo Es abajo Espera, espera, espera ¿Cómo se dispara la torre oeste? ¿La controlo yo? ¿Cómo no te iban a dar el gustazo? ¿Puedo espadar? Ah, no, no No estoy controlando yo Es una cinemática Ah, que ya no gira más esto Qué conveniente Y con conveniente quiero decir Completamente inconveniente Creo que el sonido es que está muy alto En OBS Lo he bajado un poquito Y ya está ¡Perfecto! Creo que lo he bajado demasiado Voy a subirlo un poquito Ya está Como no lo tengo feedback Ninguno de esto Yo me lo imagino Me lo invento Bueno Sobrevivimos Más o menos Uy, hola Los tiros en la cabeza flotan Acordémonos Y la cabeza es un área muy grande Eso también acordémonos Entonces me he dejado la sala esta que había aquí Ah, no Era esto Pensaba que iba a decir Da igual En plan Hay que fregarla Uy, que me he caído Ni todos randoms Y ahora Ese es el buen combo Y aquí tenemos esto Y el lore El lore en este juego No sirve para pillar más cosas El reveso del Dr. Samuel A ver Mira La destrucción de la fuente de Arian de Marte Provocó Mira, esto es lo que pasó Durante Caos en la Tierra Tras interrupción de las comunicaciones Entre los planetas y estaciones marcianas El colapso de la red energética Segmentada de Arian Sumió al planeta en la crisis Y fue entonces Cuando el director El doctor Samuel Haydn Reapareció de repente En el Consejo de las Naciones Aliadas Con una reliquia Que podía significar La única esperanza De la salvación humanitaria El crisol Tras la realidad Susiciosos Acaecidos en el planeta rojo Haydn accedió a colaborar Con las Naciones Aliadas Y les abrió las puertas De diferentes instalaciones De la UAC en la Tierra Por extensión Las de toda su tecnología Más importante Así es el del crisol Única fuente de energía De argen existente Es y que te creen Verdad Que el crisol Genera energía infinita Y claro Vamos a hacer lo mismo Vamos a matar a Estas son las debilidades Que el juego Te potencia A explorar Esto da igual Ha Y no he dado Uy Que estoy sin Uy Lo he hecho por la munición Y porque se ha tirado Mucho asco Oh no Madre de Dios Ha muerto No, ¿verdad? Sí No ha salido bien Uy Vale, espera Un momento Cuidado Cuidado Ay, la quería agarrar Ahí, ahí, ahí Uy Grandioso Mucho daño Mucho daño No hay por aquí ningún No parece ¿Qué me cargo? ¿Me puedo cargar una cosa? Ah, fíjate Sí que había Nada más No hay por aquí Ya vamos bien No hay por aquí No hay por aquí No hay por aquí Ya está. Ah, no. Ya eso era por gustarse. Queda alguien más. Pues que me tengo que ir. ¡Oh! Ah, el calamar. ¡Ay, Dios! Espérate. Amigo, 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 amigo. Rebajado, ¿eh? Ah, me puedo agarrar ahí. No, 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 no. Esto es muerte. Esto es muerte. Si te caes es muerte. Ay. Ay, no. ¡No! Es que no puedes pasar por aquí sin que te maten. Esto es desgraciado. Uy. Vaya, todavía estaba vivo. No, 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 no. Tienes que... Uf, ¿qué hago? ¿Los mato? Pero es que... Uf. ¿Puedo hacerlo? Ah, es que no puedo saltar de ninguna manera. Ah, esto es para esto. Ah, esto es para esto. Estoy jugando aquí a ser Dios, ¿eh? ¡Oh! ¡Pero bueno! No. A tu casa. De hecho, la he cogido y me voy. Meh, excesivo. Y la escopera grande es un gasto. ¿Esto me electrocuta o es decorativo? Bueno. Esto parece un... La pistola de Abster del Sainz Rogue 4. Que era como el meme. Porque, vale, la gente bailaba y moría. Para que morís solo uno, suponéis morir los dos. O los doce. Bueno, vale. Son muy fuertes, como para no hacerlo así. O sea, no me hace la pena. ¡Uf! Hay lore ahí atrás. Ah, pues esto está cerrado. Joder. Hay lore. Una vida. Un combate. Morado. Hay que abrir esta puerta. ¿Pero es secreta o se podrá abrir de alguna manera? No sé. Ah, mejor es algo de aquí. Ahí está, va a ser. Ahí está. Aquí está el super combate. Ah, mira. La entrada de autos de Vega. El doctor Hayden estaba convencido que se podía resolver la crisis energética sobre el planeta. Así que intentó encontrar un método de síntesis del Arjen para conseguir una réplica de este. Con el mismo rendimiento energético. La destrucción del Arjen por todo el sistema solar. El último vestido residía en el crisol. Una rica infernal de Hayden había conseguido en Marte. Utilizarlo como conductor de Arjen. Milagro energía Arjen Sintética. Resolver el problema. La cosa era energía infinita. Eh, mitica. Bueno, bueno. Sí. Que le hiciste muy bien, amigo. ¡Oh! CD. Quiero la vida. La vida estará... Ahí arriba. Ah, no. Ahí enfrente. Ah, vale. Pero no sé si pillar la vida ahora... No la voy a pillar aún. Vamos a intentar... Vamos a ver de qué va esto. ¿Qué tipo de bichos aparecen? ¿Qué tipo de bichos aparecen? ¡Oh! Como yo. Perfecto. Bueno, porque muchas veces combates y parece que sabes lo que haces cuando otras veces no. Mira, 20 vías extra. Pero estamos tirando todo, ¿eh? Vale, aquí. Ah, vale, esta es la torre ya. ¡Para arriba! ¡A rebanar! ¡Eh! Ah, por ahí bajaremos. Ah, bloqueado. Sí que funciona. Ah. No sé para qué. Accede al puesto del Dr. Hayden. No sé eso para qué ha hecho falta. O sea, me había pasado. ¡Olé! Gracias. Algo me dice que quieren que utilice la giga escopeta. Si dispara y pulsas Q rápidamente para cambiar la arma, puedes evitar los tiempos de recarga. La arma es lenta. ¡Ja! ¿En serio? Claro, Q me cambia a la arma anterior. No, no, no va a salir. Muy mal, muy mal. Dos grandes aquí. Muy mal, muy mal. ¿Aquí hay algo? ¿O no? Ahí debajo un... ¿Cómo se va aquí abajo? Ah, vale. Desde ahí. Bueno, aquí se viene el mandanga. ¡Joder! ¿Esto qué hacía? ¡Ah! ¡Hijo de puta, Link! ¡Cae evidentemente! Pinky es muy rápido. Otra vez, ¿en serio? ¡Qué pesado! Ah, ahora han aparecido... Ahora han aparecido en el uno. Por algún motivo. Ahí se encontramos al Pinky. Ah, espera. ¡Qué palla! ¡No! Mira que lo he pensado, tío. Tengo el golpe cargado. Tengo que utilizarlo en el Pinky. ¡Oh! Perfecto. Tiene que se muere. ¡Vaya abajo, tío! Hay mucha gente. ¡Adiós! 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 ¡Ya me quedan dos cohetes! ¡Me lo le he esquivado! ¡No! ¡Madre mía! ¡Pero que han venido todos! Se me ocurre una idea. Era una idea. Pasa que he salido bien. Dame eso, por favor. Dame eso, por favor. Espero que no me encierren. ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hermoso! ¡Cómo ha ido esto, eh! A ver. Eso lo tenemos. Me queda que yo. Me queda que yo. Otro CD. Ya no hay muñequitos. Tienen que estar todos ya... comidos. ¡Ay! No le he preguntado a él cómo está el Fobis. ¿Esto es lore o esto es...? Ah, vale. No tiene miedo a salvo a él. Vidas cómo se imponía la tecnología y la maquinaria bélicas más avanzadas que teníamos. Serían inútiles. Estos monstruos se movían demasiado de pie. Sin preocuparse por sí mismos. Sin otro afán que a derramar sangre de la humanidad. Estaban dispuestos a sacrificar los suyos para llegar al corazón de nuestro mundo. Matamos a miles y vinieron millones hasta que llegó él. Se abre paso entre ellos como la guadaña entre el trigo. Dotada de una furia aún mayor que la de ellos. Es más rápido y más implacable. Ahora creo que es más que un hombre. Es la muerte misma. Lo que tú digas, señora. Es aquí abajo. No tienen miedo a nada. Salva. Las más avanzadas que teníamos. Eran inútiles. Esos monstruos se movían. ¿Cuánto...? ¿Me he quedado algún min secreto? ¡Hay un lore ahí arriba! Me he dejado un lore. Bueno. Y esto es ya hacia la izquierda, ¿no? Atención. Personal del Ark. Los minutivos han entrado en el complejo. Procedan a la evacuación. Eh... Por favor. Me he quedado con el sean. Y ya. Listo. Listo. Un alterado. Listo. Fin. Nú disiciberta. Vale, bueno, ya está Su problema es ¿Tú eres un bait o algo así? En plan, a lo mejor no es de verdad Se convierte en un señor Grande Lore, ¿verdad? Ah, vamos a leer A ver Eh, no he resido en esta salvación Pues a medida que cobran mayores fuerzas Vengo al número de ellos Los sacerdotes comandan ejércitos al norte y al sur Pero es quien con toda la lucha El ciclo de interno y la muerte Esto sigue hasta los últimos confines de la tierra y más allá Soy una conversa y tengo fe en el Doom Slayer La lanza que perfora los corazones de estos enemigos Que se cuiden Quienes pretenden hacernos daño Pues solo existe una forma de vida dominante del universo Que empuña la espada La espada de cañones de acero de la venganza A ver, no sé, el advenimiento del destructor Ha llegado a la hora de Slayer Ah, ahora sí que es cuando vemos humanos, ¿no? Se han activado los protocolos de emergencia Evacúen ya la instalación ¿Quién ha doblado esto? Si coges el dientecito y haces clap Sigue valiendo A ver, te dicen que no es humano, ¿no? Él es sobrehumano Atención Se han activado los protocolos de emergencia Mira cómo eres de alto No sabemos cómo acceder al córtex Es extraño No hay cómo descifrarlo Debemos preparar su extracción con cuidado Tenemos órdenes concretas Y ya no vamos ¿Qué le pasó a Heidel? Nos vamos a pegar, ¿verdad? Parece un Slayer, ¿no? Parece así como una armadura No vas a entrar Qué fea es la armadura, ¿eh? No eras más que un usurpador Qué fea es la armadura El falso ídolo Me han abierto los ojos Deja que te ayude a ver, Slayer El acechador desempeña un papel defensivo primordial Si te acercas con la escopeta Si te deja danza por ti Le mantiene distancia media Y te contrata con tus ojos parpadean Verde para aturdirlo Me cuido tu momento Porque da tus disparos ¡Madre mía! ¿Qué? Me ha tirado un perro del infierno ¿Puede hacerlo? Él es como una especie de Slayer Vale, hay que estar en distancia media Atención Personal de Dark Los Minus Vivos han entrado en el conflicto Y suelta gente rano Madre de amor hermoso Chucho Ah, me he muerto del asco Julín Qué difícil, eh A ver No sé Raro Atención Personal de Dark Los Minus Vivos han entrado en el complejo Es que no puedo poner mi la escopeta Bueno, estoy muerto ya Vale, vale De esto se lo puedo darle un golpe Si le doy Vale, veo el problema de no llevar la escopeta Cualquier otra arma es mierda Cualquier otra arma no sirve contra él Eso es un problema Cualquier otra arma no sirve contra él Ah, bueno, claro Por eso te dan a los monstruos estos Para que los cortes por la mitad Atención Personal de Dark ¿Cuál es el...? A ver, ¿cuál es la escopeta? ¿La 3? ¿La 4? ¿La 5? ¿La 5? ¿La evacuación? ¿Cómo me está...? Bueno, joder No me gusta, eh Sobre todo porque me veo que este enemigo Va a valer un montón como él Atención Personal de Dark Los Minus Vivos han entrado en el complejo Procedan a... Joder Atención Personal de Dark Los Minus Vivos han entrado en el complejo Procedan a la evacuación Cuando ataca también puedo Me ha bloqueado el fuego también No ¡Cuánta vida tiene! Es que no le quiero pegar dos tiros Porque si le pego dos tiros Atención Personal de Dark Los Minus Vivos han entrado... Vale, tengo un plan Procedan a la evacuación Ya me quedas en muy feo Ya me quedas en muy feo Ahí estás Ahí estás ¿Ves? Por eso digo que no es un boss Que es un enemigo normal Cada que matan más de esta gente Me cachis Pues no puedo estar en el frenesí de la batalla Entonces empezar a... A detenerme un momentito ¿En serio? ¿Es por la acción? No, me he debido dejar... Esto está todo Ahí me he dejado un... Claro, me han faltado los escudos Que no los veía Ahí me he dejado una cosilla Un lore, ¿verdad? Era el lore este Joder, me hubiese hecho perfecto todo Otra cosa, mariposa Has destruido el 68% de las fuerzas del infierno Sin los sacerdotes Los demonios no consumirán la tierra Como quería la campmaker Pero aún queda un sacerdote Y he perdido su señal No consigo localizar Gracias por recordarme Para que hemos traído al bicho este El doctor Hayden lo encontrará El doctor Hayden se ha transferido Al ordenador de tu madre Su arquitectura es similar a la suya Esto lo ha hecho El último sacerdote se oculta En Sentinel Prime La gunmaker no quiere Que nadie lo encuentre El único portal que llega hasta aquí Está situado En el núcleo de Marte En la ciudad perdida de Jevez Y esto tú lo sabes porque Te he marcado su posición Pero te costará llegar hasta allí No hay manera sencilla De acceder al núcleo de Marte No hay ningún camino conocido hasta allí Doctor Hayden La BFG-10.000 Diseñada por el doctor Samuel Hayden Como parte de su red de defensa Antidemonios Comprendo Buscando las coordenadas de la BFG-10.000 No puedes abrir un cráter en la superficie de Marte Total de esto tampoco me hacía falta mucho más Casi todo lo que me ha interesado tengo ya De todo en general Todas las habilidades y tal Casi todo lo que me ha interesado tengo ya Perdón Un momento Vale Dame eso Mira ahí hay otro Y allí Pero allí no podía bajar ¿verdad? Allí no puedo bajar porque no puedo bajar O no puedo bajar porque algo me lo impide O sea porque ¿Cómo se bajaba para empezar? Ah vale Vamos a dar un voltio Por aquí Me refiero No me acuerdo si es que está La puerta cerrada y ya está O es que está cerrada y le puedes meter algo Está cerrada y ya está Ah no vale Si le puedes meter dos ¿Cuántas tengo? Dos Mira pues perfecto Vamos a abrir esto Sea lo que sea Y no puedes sacar la energía De las que ya Tienes abiertas Que sabes que dentro no hay nada Eso sería demasiado romper El Desenio presencializado El bloqueo Un desenio presencializado El Slayer Ah esto es lo que hay El pretor original Ah el de 2016 Bueno Ah todas las runas Chorradita Me lo voy a poner solo porque este es muy feo Entonces no me gusta Ah y aquí hay algo todavía Espera 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 Abre 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 ¿Está aquí abajo o algo? Ah vale No Vale vale Ya sé lo que es Ya sé dónde es Pero serán dos cajas de estas más Y no tengo ya ninguna Tengo mejoras de arma Pero tengo 12 Eh ¿Qué era esto? Ah bombas de aracnotron Hostia ni me acordaba Esto está hecho ya Debería mejorar cosas Mata 20 Caco demonios Caco demonios Vale 5 enemigos Delante un salto Solo desplieguen la torreta 10 veces Sin que se haga caliente Vale Ah me puedo saltar el desafío ¿Cuánto cuesta saltarse un desafío? No tengo de esto No sé lo que es eso Creo que todavía no me las han dado A lo mejor eso es pagando Fíjate tú lo que te digo Vale Ahí quedaba un arma Ahí queda un pretor Pero bueno Eso ya da igual Porque no puedo ponérmelo Y me queda algo más Para el traje Para el traje Que han ocho de pretor Eh voy a poner algo interesante ¿Verdad? Esto da igual Voy a ponerme esto Voy a ponerme esto Y como tengo 4 Voy a ponerme esto Y a ver si ya nos queda solo Protecciones Y mi mierdas de la hielo Que no me la voy a poner Pero me van a llevar al láser gigante Para pegarle un tiro a Marte Eso lo he visto en un vídeo ¿Cuáles son las consecuencias meteorológicas de pegarle un... Bueno, tampoco muchas ¿Verdad? Bueno Marte Marte tendría un problema gravitacional Orbitaría mal Y como está al lado de la Tierra Pero posiblemente Fuera un problema para la Tierra Si te bajarán los pantalones Y empezará No me había cambiado el traje Si te... Si te empezaras a hacer una paja Nadie te diría nada Es que... Le podrías arrancar la cabeza perfectamente No se lo puede despedir Y se la quitan Sin ningún motivo Tú que tienes 800 trillones de armas Le quitas un arma Es la misma Es otro arma Es la misma No es que haya mejorado esta mierda ni nada Es la misma ¿Pero contra qué disparas? Es como muy grande para darle a nada Hayden se está resignando Atención El sueño está en la instancia Atención La BNG 10.000 disparas Vale Caco demonios con la Avalista Y... Y de momento poco más Bueno, sí Lo de cuando haya muchos enemigos Meterle a 5 enemigos Con la ametralladora doble Ah, no Ah, es por allí Tenía como sentido ¿Verdad? Esto les hace explotar ahora Esto es nuevo ¡Hermano! ¡Ah! ¿Te quedaste sin cabeza? ¡Qué pesada! ¡Ahí va una! Vale Este es un super señor De estos Y no ha funcionado Pero esto ¡Ah, no! Objetivo no valido No, no, no Estos no valían Me he acordado luego Que yo ya lo intenté Los grandotes no valen Atención Máxima amenaza del Slayer ¡Ay! Que te he matado Fíjate tú No he esperado Atención La BFG 10 ¿Por qué te avisáis Todo el rato? ¿Qué pasa? No sé No os puede dar Y no os falta Que os apartéis Tampoco Estamos en el espacio Como la Star Wars O sea, no Era un chiste Porque esto parece ¡Eh! Espera, espera, espera Es una araña Araña, araña, araña Ahí está Me tengo que cortar ¡Vida! ¡Ay! ¡No he llegado! ¡Uh! ¡Qué cabrón! Ya me está soltando Mierda Ahí estás ¡Uh! ¡Uh! ¡Cacodemonio! Esto es Avalista Pero encargada ¿Verdad? No 20 cacodemonios Con la balista Pero Claro ¿Y por qué no me lo ha dado? Atención La BFG 10.000 No sé Vale Ya lo miraremos La BFG 10.000 Dispada Abrir un boquete A Marte Habrá más Cacodemonios En el futuro Pero yo que sé Me quedo intranquilo ¡Oh! ¡Lagacito! Aquí hay un secreto ¿Algo? Ah, aquí abajo ¿Se podría ir desde aquí? ¿Por eso me está pitando? No, no creo Atención La BFG 10.000 Dispada Mmm ¿Cómo se bajará? Bueno, pues en cuanto sale de aquí desaparece Uy, Dios Tú no comías caca ¿Verdad? O sí Sí, pero no morí instantáneo Atención La BFG De genio Dispada No, mierda ¡Ay! ¡Qué mal! A ver Por eso digo Que en algún momento Van a empezar a venir Los caballeros del infierno Súper contentos ¿Será aquí o algo? Atención La BFG 10.000 Dispada ¡Qué pesada! Dime una frase por la que te pagarían toda tu vida La BFG 10.000 Dispada Contrada bloqueada Saben que quieres Contrada Según los planos Hay una escotilla en el puente No sé si te va a decir que será algo de esto Ah, no Es por allí ¿Cómo se entra aquí? Quiero entrar Atención La BFG 10.000 Dispada No ¿Será esto? Ah, sí Sí que es No es tan complicado Es que en los primeros niveles Había secretos Muy secretos Porque me dejé bastantes Vaya No tenía cargado el DAS Pero me están intentando evitar Empezar el paso Son idiotas Hombre, aquí la ha muerto del sobresalto No Ah Ah Ok, got it Mmm Bien hecho ¿Algo más? No Lore Pocas balas Como el sonido del ¡Que me dejes! Ahora ya está Incluso así vestido Es como ver una leyenda clásica Cápsula de control Contiene la fuente de energía De la BFG De la voy a bajar Porque este Porque Heiden Porque Vega está conectada a todo Te digo que está aquí Wi-Fi Wi-Fi eterna Tampoco me vais a dejar disparar La de procedimientos escritos y documentados que tiene que haber para manejar esta cosa y construirla siquiera ¿Sabes exactamente dónde es? O el núcleo de Marte es como un concepto muy grande, te vale cualquier sitio No parece que lo haya calculado La cápsula se autodestruirá ¿Por qué? Deberíamos continuar Ah, el cacharro Se autodestruirá ¿Por qué? Pero que soy Vuestro dios ¿Por qué me saboteáis? ¿Esto con qué se dispara? Matar a medio de moda es un solo disparo ¿Alganzar algo de esas cosas? ¿Alguna de moda? Pues están juntos a ellos Pero es un arma más Ah, sí, es un arma más Espera ¿Qué sois? ¿Qué es esto que matar con? Claro Pero puedo hacerlo Puedo ver si funciona Puedo cargarme un montón de estos De golpe Puedo hacerlo, puedo hacerlo Sobre todo si se apelotaron en la puerta Estamos forzando Me muevo muy lento Pero me muevo No me está dando los puntos ¿Por qué? Ah, que me he mejorado la balista Pensaba que me había mejorado la hoja destructora Estoy gilipollas Eh, matadme Ah, estoy imbécil Joder Joder, pues la otra no la uso Quizá debería empezar a usarla ¿Cómo se hace esto? Me decía P.A. suicidar mi reiniciar Para volver a hacer No creo que nunca vaya a tener tantos cacodemonios juntos Hay muchos cacodemonios aquí Ahí me he equivocado Sí, voy a hacer un par de veces más Quita encima, hombre Y luego ya utilizo el arma que toca Y ya nos vamos Venga, una vez más y lo conseguimos Porque me he curado Una vez más y no tengo que hacerlo más Uy, fallo ¿Me queda uno? Ah, pero ya no me queda munición Ya, 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 ya Ya no lo hago más Ya no lo hago más Ya he acabado, ya he acabado Ya he acabado, ya he acabado Ya he acabado, ya he acabado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya he acabado Una vez más y me coloco la Fíjate Has quedado tú Ahora eres el heredero del mundo Puñetazo Aquí no hay nada más No ¿Qué dices? Puedes usar las cápsulas de evacuación Para el núcleo de Marte Pero no hay manera de llegar a ellas Desde aquí No hay nada por aquí Ojo, ¿eh? Eso es un plan siempre Apóstatas Apóstatas Te ha cerrado No tienen fe No tienen fe No les culpo Yo tampoco la tuve Ah, uh Toten de aumento Espera ¿Debería? No, no debería No todavía No está a encontrarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es eso ahí? No lo veo ¿Está abajo? No, abajo está el secreto No veo el tótem Ahí estás Ah, mata demonios con el cacharro este Espera Estoy buscando Ahí Que no se pierdan Ah No está muerto Hablando de lo cual ¿Cuáles son mis desafíos? Tres puntos debils De un cañón de un brazo En Mancubus En contra de la Ever Slayer Bueno, esto es como obligado Ah, bueno, no No es obligado A ver, por favor Gracias Uy, me he matado Que coste lo que quería era curarme Vale ¡Jolín! Por favor A ver La araña Que la llamo yo Oh Bien Una bajada Justo lo que necesitaba Mmm Ah Hay que abrir eso Ay, pensaba que podía agarrar ahí Tiene que haber una forma Tiene que ser por aquí Oh, pero no llego Sí que llego Sí que debo llegar Seguro, además Míralo ¿Se abre la puerta? Sí que se abre A ver Vamos a hacer esto Ya está No ¿Ya? Uh Menos mal Vale Vale, vale, vale Menos mal Porque si no Hay un botón Para que se vea la ruleta de armas Y tú elijas El arma que quieres Pero no sé cuál es Acceso al puente Del cañón De la superficie Inicio de carga manual Eso es un arma No un teletransportador Creo que son sinónimos La verdad ¿Cuántas me quedan? Esta Tengo toda la runa ya Creo que sí, eh Toda su sangre La mejor campaña de recursos humanos La catapulta de iones Está diseñada Para poder usar munición De la UAC Eso no funciona Pero nadie te va a decir Que no Es decir En 3, 2, 1 Y nadie le dice Es que nadie le dice Al Slayer Que no Que acabas de morir Pues no No ha muerto Es que más Es que más te los pone Justo al ladito Para que los revientes Le estabas disparando A tu amigo Que guay Como lo tenías delante Que guay Sois unos parias Oh Hay algo aquí abajo Esto que pues si te caes Sí, vale O sea Lo entiendo Pero Aquí ¿De dónde salen? Por cierto Qué gran cantidad De cosas útiles Ay no No me quedaba Todos son ya Discos y tal Vale Qué anticlimático No es aquí Ah, es abajo Eso que hacía Encender el suelo Sí Demonios De mierda No me interesa Ah, esto va a ser Para eso, ¿verdad? Míralo Vamos para allá Míralo a 0.25 eso es una persona ay que mono si va con traje de persona pero algún tipo de referencia a algo a lo mejor era una persona rollo no sé de verdad no parece, hay un montón ah, oh, vale uy, que le da un televercío y aquí es una ah, pues sí lo que no sé es si estaba cerca o es que era muy grande ah, por ahí en serio permíteme dudar de la arqueología de Marte arqueología, no sé composición oh, demonio potenciado bueno estás potenciado pero este no me he quedado con la 10 copitas vaya me he asustado está potenciado quién sabe lo que puede conllevar eso pero eso que eso son balas de los randoms esos qué huevines llego 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 para ejecutarte acaban de venir dos de estos verdad sí ay, espera muchas cosas que hacen me veo que la más fácil va a ser esta está vivo qué bonito te has ido a poner delante de tu compañero ay, que estoy sin balas pero que esté sin balas te deja cogerla voy a tener que empezar a usar eso iba a decir misión uy me cachis quería ejecutarlo ay au au va nada por aquí hola me lo he cargado me lo he cargado nada por ahí perdón no pero qué dices pero qué dices que me había agarrado se había llegado quizá me había pasado eso sí a jugar a jugar por el juguete me pasó me pasó me pasó mira, otra carga del cacharro este no sé no sé si le estoy 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 pero qué dices a ver si le estoy tengo dos vidas Mira, ya no queda ¿Qué dices? ¿Hala? ¿En serio? ¿Ya no puedo volver? Ya no me queda munición, ahora se puede subir vida o escudo De esta me habré dejado alguna, creo Muy probablemente Se puede volver Eso te iba a decir Que me vas a servir para llegar A las gracias Los que habéis sobrevivido, dad las gracias ¿Esto funciona? No, si no están fuera no funciona ¿Tienen lanzacohetes esta gente o algo? Me ha parecido Que tenían algo raro Uh, la edad del pretor Es cuando mezclas cosas así antiguas con cosas nuevas No, 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 no Vale Ahí está Hay que ver de otra manera Es por ahí, ¿no? Sí, también es por ahí Ajá Ah, no, no Uh, vale Mía Uy, qué chulo el dibujo ese Vamos a por Madre mía Si no me hice el del otro día O sea, me lo hice pero casi queriéndome morir ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? No me queda munición de esto casi Qué bien ¡Ah, qué es eso! Mola porque aquí ves enemigos que aún no habías visto Vale, el truco Dar vueltas Vale, drones, magkir O fantasías Nunca detenerse, nunca detenerse No hay tiempo, que es lo bueno Ah, me invoca a lobos también ¡No! Debería haberlo supuesto Por supuesto Por supuesto Que tenías que venir tú Hijo de verdad Ay, me muero Ay, me quedan vidas Es verdad Las voy a perder todas Menos no tienen mucha vida esos A ver, necesito un random Ven aquí Es que para enfrentarme Este es un espacio muy seguro ¿Has sobrevivido? ¡Qué hijo de... Madre mía, tú Me ha morido! Para enfrentarme He tenido un espacio muy seguro Es decir, si tengo mil cosas alrededor ¡Uy! Esto está un montón de vida ¡Oh! ¡Jolín! Eso es de recarga mentero Esa es la gracia ¡Oh! 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 Pero bueno Detrás de estos van a venir 12 Tíos más ¿Verdad? ¡Mata! 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 No, 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 no No, 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 no No sabía Sabía que faltaba este Me estoy poniendo muy nervioso Si me matan no lo repito, o sea, por favor Qué barbaridad Que no, que no, que no, que no, que no Vale, eso ha ido bien Creo que hay dos, hay dos Evidentemente iba a haber dos No sé, uno habrá tres Ah, no, estos eran los trozos del otro No me puedes seguir soltando drones De esos que se mueren rápido y me dan mucha cosa Uy, no, 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 no ¿Quién más? ¿Lo hice? Precioso Ya ves, estas eran como una cosa hiper secundaria, ¿no? Solo varias y las tenías todas Les quiere sonar Cerrado Como si era bueno Ah, desde abajo Mejor en los terminitos Oculto Sois cuatro, ¿verdad? No me vais a valer Bueno, ya seguro que no Otro pinky Bueno, otro Me suena que ya tenía uno Qué extraño Ya me suena tener un pinky Pero no creo que se repitan No hay nada allí, ¿verdad? No Perfecto Calculando vectores Como algo que suena muy bien Nos acercamos a la fase de entrada Prepárate para las turbulencias Ya De nuevo se me ocurre que nadie sobrevive a eso Y se estrella O sea, no solo entra y entra en la también Eso se estrella Y aguanta Hostia, ruinas La ciudad perdida de Jevez Qué bien, justo aquí De antes de tu época con los centinelas El portal te llevará a Seminembride Donde se oculta el sacerdote Bien No me interesa Ahora sí que no Con los centenares . Como tenias Bueno, se ha muerto Una vida Es verdad, no he perdido la de antes Jolín, pero ¿por qué no prioriza ejecutar? Se junde Pensaba que los demonios no huían Uy, hola, amigo No Ah No Bueno Podría haber ido mejor Oh, no Eso es caca ¿Qué es? Hay un mierda de estos No podía ser un random Espera, que he visto una araña Que tengo que darle con eso Ahí está Ya, el resto es lo que queráis Oh, que me quedaba todavía Pero coge la armadura Sin munición ¿De nada? Era posible Ay, la vida Ay, no No, no, no Pámonos aquí No sé si esto cuenta Como energía No veo Solo vale esto Ya eso era para hacérmelo guay A ver A ver Nada más Vale Vale, entiendo la gracia Vale Tendría que ser más rápido Seleccionando las armas No hay secreto Ni nada Ah, ya vamos a acabar el nivel Bueno, no hay nada Este es final de nivel Si no he hecho nada Ha sido muy cortito Ah, bueno, no Claro Ha incluido todo lo de atrás Ha incluido todo el nivel de antes Vaya Se me ha ido la cabeza Ha incluido desde que hemos Disparado el arma De Gigantesca Ya lo hemos conseguido todo Otra vez Mira eso Mira, ya vamos a una hora y 46 Lo vamos a dejar aquí Creo que está bastante bien Porque si no Me va a quedar a mitad Así que No, no, no Guardar y salir O sea, yo lo que quiero Es guardar y salir No No quiero perder Mis últimos progresos Bueno, no sé Yo paso al siguiente nivel Y luego ya Sentinel Prime El Gran Slayer Fanta en el señor De este mundo La televisión Totó la Paso franco Para que en la televisión Tendrás que pagar un precio Sacerdote de infierno Grav te espera Hostia Qué mal estaba el nivel De audio de esto Es que claro Ya te meten Que el Slayer Es un dios De antaño Bienvenido a casa Slayer Llamado al sacerdote Porque No sé No entiendo Pues por eso José me dijo ¿Cuál es la historia Este juego? ¿Qué más da? No hay historia Si piensas en algo Si intentas pensar en historia No No hay historia En cuanto me dejen Tomar el control Guardo y sacabo Vale Bueno Sabrá que llegará hasta allá Y luego allá estamos Es un coliseo Vale Pues lo dejamos aquí ¡Hala! Solo te ¡Abre la puerta! Solo te voy hasta la próxima Adiosito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!